Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. ¿Existió realmente Jesucristo como hijo de un dios? Hay muchos libros y fuentes que nos hablan de este personaje como del descendiente de un dios, que es a su vez ese mismo dios. Sin embargo, si indagamos en las fuentes de todos esos libros, al final encontramos un mismo texto, un único texto que es el origen de la versión deificada de Jesús. Estoy hablando, es evidente, de la Biblia y más concretamente del llamado Nuevo Testamento. De modo que para valorar la existencia o no de un Jesús como hijo de un dios, es necesario recurrir a ese volumen. El problema del Nuevo Testamento es que es una recopilación de escritos de distintos autores y además realizados en distintas épocas. Algunos son copias de otros y además no podemos olvidar que los textos canónicos son sólo unos pocos que fueron escogidos y que todos los demás fueron considerados apócrifos, en base a criterios que no tenemos muy claros si fueron arbitrarios o estuvieron estudiados, pero en cualquiera de los casos carentes de toda fiabilidad. Pero es lo único que tenemos sobre el Jesucristo edificado, así que tendremos que trabajar con lo que tenemos. Por ejemplo, una de las historias más llamativas es la que sucede durante la boda de Galilea, que se relata en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 7 a 10. La sorprendente proeza de convertir el agua en vino, sin embargo, no parece muy original. Un mito anterior griego, el de las enotropeas, el aís heno y espermo, hijas de Dorite y Anio, nos muestra a tres doncellas capaces de transformar la materia. El aís podía convertir cualquier cosa en aceite, de ahí viene oleoso y oliva. Espermo, producía semillas, la palabra esperma o que las plantas con semillas se les llamen espermatófitos, tienen este origen. Y como era de esperar, heno, cuyas referencias también encontramos en la lengua castellana, por ejemplo, con la palabra enología, transformaba cualquier cosa, agua incluida, en vino. Hoy sabemos lo suficiente sobre química, bioquímica y biología para saber que sólo hay una forma de transformar el agua en vino, y es regando una vid, recoger las uvas, pisarlas y fermentar su zumo. Podemos descartar, por tanto, la veracidad de esta historia, no sólo por ser una readaptación de un mito previo, sino también por representar en sí misma una proeza imposible de realizar. Sucede algo similar con cualquier otro supuesto milagro que encuentres. Curaciones milagrosas las encontramos por doquier en las mitologías griegas, egipcias y mesopotámicas. Incluso la propia resurrección la encontramos en otros mitos. El Átides, una de las hijas de Hermes, resucitó varias veces. Y resucitar a otros... Bueno, Hércules bajó al mismo infierno y arrancó al Cestis de las terribles garras de la muerte, y Asclepio fue capaz de resucitar a Hipólito. Asclepios, por cierto, también, tras morir, subió al cielo, llevado por Zeus. ¿Os suena? Voltaire, en su diccionario filosófico, en la entrada dedicada a milagros, dice, os desafiamos a que encontréis un solo pueblo en el que no se haya realizado prodigios increíbles, sobre todo en los tiempos en los que casi nadie sabía leer y escribir. El verdadero problema es que la mayor parte de estos escritos no proceden de la época en la que suponemos que vivió el protagonista de las historias, sino que fueron escritos, en el mejor de los casos, más de 100 años después. Y recordemos que 41 años habían sido suficientes para mitificar a Elvis. Ya hay leyendas mitológicas alrededor de una persona real. 41 años después de su muerte. Pero de hecho, muchos de esos milagros tienen una firma mucho más reciente. Uno de ellos es el tema de la virginidad de María. Esto tiene muchos años, pero siendo que la partenogénesis es imposible en seres humanos, y siendo que se niegan a reconocer que se trate tan solo de un fallo de traducción, que es la opción más probable, nos dicen que María pudo concebir con su virgo intacto, y de hecho, se mantuvo virgen toda su vida. Incluso asumiendo que pudiera haber concebido, tener un bebé habría hecho que dejara de estar, digamos, tan intacto. Además, no puede quedar mucho rasgo de, llamemos, intactitud si además tiene varios hijos, tal y como nos dice Mateo en el capítulo 13, versículos 55-57, que además nos marca a Jesús como al hijo del carpintero. Para resolver todos esos problemas de intactitud, se estableció que María debió tener una concepción inmaculada, que no tenía pecado. Esa fiesta que se celebra en España el 8 de diciembre nos dice que la madre de este señor y sus hermanos carecía de toda mancha del pecado. No, no tenía pecado. También se había establecido que la muerte era el pago por el pecado. Por lo tanto, María, persona sin pecado, no podía morir. Así que ascendió a los cielos. Si los asuntos anteriores tenían poco sentido de cara a valorar la existencia de este personaje, ya que habían sido escritos más de 100 años después, imaginaos cuánto sentido podría tener estos dos milagros que fueron establecidos como tales, el de la Inmaculada Concepción en el año 1854 y el de la Asunción de María en 1951. Todo lo que tenemos para apoyar la existencia de una figura deificada de Jesús, es decir, Jesús como hijo de una deidad, son escritos de personas que vivieron mucho tiempo después de la época en la que se relatan las historias, que en ningún caso fueron testigos y que relatan eventos que tienen sospechosas coincidencias con muchos otros mitos de otras culturas y cuyo suceso, por cierto, es imposible. Además, para demostrar que ese personaje sea el hijo de un dios, antes habría que demostrar la existencia de ese dios. Y dada la enorme cantidad de ambigüedades en sus relatos descriptivos, unas definiciones demasiado vagas y plagadas generalmente de contradicciones intrínsecas, demostrar esa existencia se antoja una tarea bastante complicada, tanto que a día de hoy nadie ha conseguido tal proeza. En este sentido, solo queda asumir una postura escéptica al respecto, siendo que las afirmaciones extraordinarias requieren siempre de pruebas extraordinarias y que lo que se afirma sin pruebas puede muy fácilmente rechazarse sin pruebas, la existencia de una figura de Jesucristo como el hijo de un dios resultaría una afirmación fácil de rechazar. ¿Pero qué hay de la figura de Jesucristo como una figura histórica? ¿Existió un Jesucristo hombre, un primate humano alrededor del cual se arremolinó el mito? Voy a remancarme las perneras del pantalón y me meteré en ese pantano en el próximo vídeo. Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat Pluto Society y al señor de incógnito. Y hasta la próxima.